Un, dos, tres... Soy la sirena hechicera Me aventuro en aguas hondas No le temo ni a las orcas El mañana no me espera Me siento bien con mi cuerpo Disfruto con cada escama En tierra trata patraña De castigos y tormentos Suavecito y despacito Quiero saciar tu apetito Suavecito y despacito Escucha mi voz Es un bálsamo Soy la sirena hechicera Me gusta ser capitana De mis mares ser soberana Y conquistar almas etéreas Protejo a toda mi raza Les doy voz a la sin voz Basta de tanta exclusión Basta de tanta exclusión Somos uno en la balanza Suavecito y despacito Quiero saciar tu apetito Suavecito y despacito Cuando escucho mi voz Es un bálsamo de amor Suavecito y despacito Suavecito y despacito